Otro tipo de funciones son las funciones cuadráticas, cuyo modelo es atienda a igual a x cuadrado más bx más c. Tenemos tres componentes, la a acompaña al x cuadrado, la b a la x y c es el término independiente. ¿Propiedades que tiene esta función? Pues su dominio es todos los números reales, al ser una función polinómica serían todos los números reales. Recorrido, tenemos dos opciones. Si a es positiva, el recorrido, la imagen de la función va desde este número que ya en otro vídeo os diré cómo sale, cómo lo voy a demostrar, hasta el infinito. Si os fijáis en este dibujo, va desde el vértice, desde donde esté el vértice, esa es la i, hasta el infinito. Sin embargo, cuando a es negativo, la imagen va desde menos infinito, si os fijáis desde menos infinito, este sería el ejemplo, desde menos infinito, hasta ese punto que es este apartado. Aquí le falta un menos. Entonces, esto es para las negativas y esta es para la positiva. Luego tendríamos la monotonía. La monotonía también tenemos dos apartados, a mayor que cero y a menor que cero. Con a mayor que cero os pongo aquí un ejemplo. Es decir, las gráficas de la parábola irían hacia las ramas al inicial infinito y este sería el vértice, con estas coordenadas. Ya os digo que este vídeo, os mandaré otro vídeo para informaros de cómo sale esto. Entonces, es estrictamente decreciente en esta parte y estrictamente creciente en esa parte. Sin embargo, si el valor de a es negativo, la parábola iría al revés, sería hacia el menos infinito las ramas. Entonces, esta parte es estrictamente creciente y esta parte es estrictamente decreciente. ¿Extremos relativos? Pues los extremos relativos también dependen muy mucho del valor de a. Ahora, si a es mayor que cero, tendríamos un mínimo en el vértice, porque la parábola haría esto. Entonces, esto sería un mínimo. Y si a es menor que cero, tendríamos un máximo en el vértice, porque si yo pongo un ejemplo aquí rápido, la parábola iría así, entonces esto sería un máximo, en este caso absoluto también. Muy bien. Acotación, si a es mayor que cero, estaría acotada inferiormente, con a mayor que cero, pero con a menor que cero estaría acotada superiormente. Las funciones cuadráticas no están acotadas, porque recordad que una función está acotada si lo está superior e inferiormente. En este caso, solo tendríamos un tipo de cota. Luego tendríamos la simetría. Todas las parábolas, todas las funciones cuadráticas son simétricas respecto al eje que pasa por el vértice, por la coordenada x del vértice. Todas. Todas. Esta sería la ecuación del eje de simetría. Y luego tendríamos la representación gráfica de una parábola. El vértice sale con estas coordenadas, la ecuación del eje de simetría saldría con esta, x igual a menos b partido de 2a, que ya os tiene que sonar. La orientación de las ramas, cuando a es mayor que cero, es positiva hacia el infinito, y cuando a es menor que cero, negativa hacia el menos infinito. Los puntos de corte con el eje o y es cuando la x vale cero, lo sustituimos en la función, y nos quedaría que y vale c, porque esto y esto serían cero. Entonces esas serían las coordenadas. Y el eje o x, lo que tenemos que hacer es igualar a cero la función, y entonces nos da por la ecuación de segundo grado, nos da dos puntos, un punto o ninguno. Depende, yo aquí os he puesto dos, pero depende de cómo sea la ecuación de segundo grado para que nos den dos soluciones, una o ninguna.